Una vez que tienes tu página de Facebook creada, es con esas estrategias que vamos conseguir hacer crecer nuestra página, el mejor de todo, monetizarla. Hola muchachos, soy Gilly, bienvenido a más un video aquí en el canal. Nosotros estamos de vuelta, yo y nuestra mascota Tiger. Hoy día les voy a mostrar cómo podemos crear una página en Facebook. Voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre páginas en Facebook, la diferencia entre página y perfil, para qué sirve. Para las personas que se quedan conmigo hasta el final del video, tiene un super regalo. Voy a mostrar también una estrategia de cómo puedes hacer crecer tu página. Y el mejor de todo, cómo puedes usar tu propia página para vender productos. Chicos, quiero compartir una cosa con ustedes. Momentos antes que empezar a grabar este video, no te fijas de Hotmart que una venta realizada. Solo quería mostrar a ustedes, para mostrar que este recado es una cosa real. Solo tienes que dedicar tiempo y tomar en serio como un trabajo. Esto es mi email, fui notificado ahora. Voy a enfocar, no sé si puedes ver, mira. Puedes ver, 72 dólares que gané. Me haces pensar que estaba hablando con un chico en Instagram esa semana. Me decía que le gustaba mucho Hotmart, quería trabajar en su mercado, mas no tenía dinero ni siquiera para comprar un ordenador o un computador para empezar a trabajar. Y eso me hace pensar que uno de los motivos que creé este canal para compartir con ustedes las muchas cosas que estoy aprendiendo en los cursos. De manera que ustedes puedan realizar sus primeras ventas y empezar a trabajar. Y después, conseguiendo escalar este negocio, ahora nosotros vamos a la pantalla de mi ordenador con una super videoaula increíble que yo preparé para ustedes. Y como digo siempre, si te gusta la argumentación de este video, ya destruyes el botón de like, quédate conmigo en este video. Hola chicos, bienvenidos a la pantalla de mi ordenador. Estamos aquí con más una super videoaula y es muy importante que aprendas a manejar una página de Facebook porque en el futuro cuando quieras escalar tu negocio, va a servir muchísimo. Entonces chicos, la primera cosa que tienes que saber es que para crear una página de Facebook se necesita de un perfil de Facebook. Mas, ¿cuál es la diferencia entre perfil y una página? Normalmente Facebook ha creado el perfil para que tú interacciones con las personas, con tu amigo de manera normal. Las páginas son más apropiadas para negocios. La página es como un template de un sitio web ya escruturado dentro de Facebook. Por ejemplo, vas a tener tu chat. El perfil tiene límite de amigos, son para tus amigos, la página no tiene límite porque es creada pensando en la empresa. Perfil para persona y página para negocios. Nosotros podemos usar la página en diferentes modos. Pueden ser páginas de diferentes tipos. Puedes elegir de mostrarte en la página. O puedes elegir de mostrar un marco en tu página. En mi opinión, las páginas con personas crecen más porque a las personas les gustan conectar con personas. Facebook te permite anunciar productos, contenidos por medio de una página. Puedes hacer este tipo de anuncios. Acá está un chico que está patrocinando un contenido. Esto te ayuda mucho a conocer tu marco, el que quiere vender. Te trae muy buenos resultados porque paga a Facebook para hacer ver más tu producto, tus contenidos. Depende de cuánto tú invistas, te vas a traer muchísimo traje, muchas personas venden. Y esto es el poder de la página, el poder de Facebook. Es así que Facebook gana dinero porque es muy fácil en los días de hoy ver páginas con 100.000 seguidores con solo 10 likes. Porque Facebook ha cortado mucho el alcance de los contenidos. De manera que tú, si quieres hacer alcanzar a más personas, tienen que pagar a la plataforma Facebook. Esa es la manera que ellos ganan dinero. Ok, la primera cosa que necesitan saber es que para crear una página necesitan un perfil. El perfil, cuanto más viejo sea, mejor es. Porque Facebook, porque existe una cosa que llamamos de cayentamiento del perfil y de la página. O sea que tú, si creas un perfil o una página hoy día, tú tienes que mostrar a Facebook que tú eres un usuario normal. O sea, tienes que poner me gusta, usar Facebook como una persona normal. Entrar en grupos y cosas así. Porque Facebook detecta como un comportamiento extraño. Si yo llego acá, creo un perfil, creo una página y empiezo a meter cosas para vender. Entonces Facebook te puede desbloquear. Porque ellos quieren que sus usuarios tengan buena experiencia. Y no se pueden entrar y estar haciendo esas cosas de cualquier manera. Por eso necesitan un periodo de cayentamiento. Entonces, si tú creas un perfil, tienes que, creo que es tu periodo, todos los días por una o dos semanas. Hasta que puedes empezar a hacer más o menos el que quieres. Por eso te recomiendo, si tú ya tienes tu perfil, porque el perfil ya va a estar cayentado. Y también no hay ningún problema, porque si tú no quieres aparecer, puedes crear una página. No necesitan poner tu cara, puedes crear una página con un marco o con otra persona. Por ejemplo, aquí como tengo esta página. Si vemos aquí en página que es mi perfil, yo creé esta página aquí con la cara de una mujer. Nadie va a saber que esta página es mía. Y cuando tú vas a hacer anuncios, Facebook te pide una página. Por ejemplo, aquí no, eso es asunto para un otro video, creas una cuenta, que es una cuenta de anuncios. Esta es una cuenta de anuncios que puedes crear. Facebook te pide una página. Entonces, si quieres anunciar cosas de mujeres, productos de maquillaje, elegimos una página de mujer. Por ejemplo, si quieres anunciar alguna cosa de hombres, elegimos una página de hombre, entiende. Y cadastra una carta aquí, paga Facebook, un euro al día, cuánto quieres. Y Facebook muestra a muchas personas que puede hacer ventas. Entonces ya vamos a aprender cómo crear esta página. Ya te doy todos los consejos. Creé el perfil aquí con la cara de una mujer, ya hace algunos días, ¿no? Muy fácil, un email, nada más. Pone aquí una foto. Y después te voy a dar un consejo. Y perfecto. El problema de la página es que la página parte del perfil. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a tener que, ya del perfil, elegir un público algo. O sea, tú. Yo te recomiendo que tú vas en Hotmart. La plataforma que yo recomiendo para elegir los productos que vamos a vender. Ok, acá dentro de nuestra cuenta Hotmart. Tengo un video aquí en mi canal explicando cómo se hace la cuenta aquí. Cómo elegir el producto. Basta mirar ahí en el canal. Vamos a escribir dieta de dos semanas. Nosotros, pero vamos a elegir esta. Dieta de dos semanas. Aquí ya estoy afiliado. Si tú no estás afiliado, clicas aquí. Y ver el link de afiliación. Solicita tu afiliación. Y la otra cosa es que este producto te da materiales para trabajar. Me gusta mucho. Y lo encontramos aquí. Y aquí vamos a descubrir información sobre el producto, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo había mirado antes, ¿no? Inclusive, he hecho un otro video explicando una estrategia muy buena de cómo vender en grupos de WhatsApp. Si quieres ver, voy a dejar el link aquí en un baloncito aquí que va a estar apareciendo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo tengo que tener bien en mente el que voy a vender. ¿Cuál será el tipo de público interesado en el que voy a vender? Entonces, creé este perfil con la cara de la chica. Entonces, me metí en grupos aquí. Me metí en varios grupos de adelgazar, de dietas, de varias cosas así. Y simplemente escribo aquí, por ejemplo, adelgazar. Y voy en esto aquí, grupi. Y aquí puedes elegir aquí grupos públicos o privados. Los públicos solo escriben nada más. Y los privados tienes que pedir que te acepten. Pero tú vienes aquí, elige los públicos que tienen más posta al día. Seguro van a estar muchas personas aquí. Los 170 posta al día, elige el que tiene más. Entonces, vas a buscar una audiencia que puede estar interesada en el que vas a vender. En este caso, es un producto de adelgazar. Entonces, pide amizades, comenta dentro de los grupos. En Facebook ya te vas a recomendar amizades y cosas así. Pide amizades, algunas amizades. Y tienes que ir grado poco a poco. O el calentamiento con una o dos semanas, todos los días. Como un usuario normal. La que podemos usar de manera más fuerte nuestro perfil, nuestra página. Perfecto. Y para crear la página, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a venir aquí, simplemente, en página. Entonces, vamos aquí. Creo una página, simples. Entonces, creo una página. Vamos aquí. Y tenemos hacienda o personaje público. A mí me gusta crear más con un personaje público porque, como te dice, las personas le gusta más interaccionar con personas y no con marcas de haciendas. Te voy a dar un consejo ahora. Podemos aquí iniciar. Aquí tú pones el nombre que quieres. Vamos a escolher un nombre aquí. Y, por ejemplo, la hora, cosí, para, ojo, el nombre de mi familiar, el nombre de la página o el nombre de tu hacienda. Vamos aquí. Y a mí me gusta eso. Cito web e instrucciones. Cito relativo al sector de instrucciones. A mí me gusta elegir esto o mi tipo de página. Puede ser sport, cualquier cosa que quieres. Saluda, aquí tiene varios. A mí me gusta eso. Voy a continuar. Entonces, nuestra página está creada. Ahora nosotros tenemos que agregar la capa y la imagen de perfil. Y te voy a dar un consejo ahora muy importante para que evites problemas. Entonces, escucha este consejo que te va a ayudar mucho. Mira, vamos a venir aquí en este sitio. VisualHunt. Aquí ves cómo está escrito. VisualHunt. Y escribimos así. Cara de personas. Y aquí vamos a buscar una cara de una persona, ¿no? Porque una persona normal, mira. Una persona así. Porque no una cosa de que se ve claramente que ha hecho con los tuyos. Con Photoshop, ¿no? Aquí creo que las personas que están aquí han dado el consenso para utilizar estas fotos, ¿no? Entonces, son libres de derechos. Entonces, para elegir una capa, simplemente vienes aquí en Google, busca una imagen para tu fanpage. O puede venir a Canva, ¿ok? Y aquí vas a encontrar varios modelos para crear tu propia cobertina. Mira, cobertina de Facebook. Y aquí vas a encontrar varios. Puedes usar esta herramienta aquí, super cool, que tengo que hacer un tutorial de ella porque se usa mucho. Vengo aquí, crea un proyecto. Pone Facebook. Aquí, cobertina. Es muy simple de usar. Aquí te vas a dar varios templates gratuitos. Mira, esto, por ejemplo, no está escrito gratis. Creo que se paga un euro cuando lo busca descargar. Mas esos que están escrito gratis, lo puedes usar tranquilamente. Vienes aquí, así cambia el texto. Por ejemplo, si quieres otro texto, lo arrastra. Selecciona, cambia color. Cambia el color que quieres. Y así, juega con tu creatividad y crea tu propia cobertina. Yo voy a poner una cualquiera y continúa más porque si no me va a tomar mucho tiempo. Ok, una vez que tenemos ya nuestra página ya creada aquí, tenemos que tener en cuenta de algunos detalles. El primer detalle es que tienes que invitar a una persona a poner me gusta. Esto lo pide Facebook. Pero por lo menos una, invita a una persona a poner me gusta a la página. Y segunda cosa muy importante, vamos a ver impostaciones aquí. Impostaciones de la página. Y verificar que la página esté publicada. Vamos aquí, página publicada. Ok, porque si no, solo vas a ver tú la página. Aquí también tienes informaciones de la página. Informaciones de la página, aquí ayunye una descripción, aquí papapá, de tu producto. Ah, quiero ayudar a las personas, bla, 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 ves que es una cosa para haciendas. Aquí ponemos el nuestro sitio web. Puede ser el link de afiliada del producto que está vendiendo. Busca llenar informaciones que puedas. El que no necesitas lo cancelas. Principalmente en el perfil, busca adicionar muchas informaciones. Aquí en la página, el que quieres. Aquí puedes colegar con un Instagram, se lo hace. Aquí, adiciona su botón, te va a estar escrito. Clicamos ahí. Aquí, clicamos aquí. Mayor información a tu hacienda. Aquí, más, descubre más. Vamos aquí adelante. Y aquí te pide el link del sitio web. Aquí también puedes poner tu link de afiliado. Aquí también. Yo no voy a poner ahora, ¿por qué? Porque ya lo probé a poner antes. Y no me dejó poner por el calentamiento. Entonces, tienes que escribir post. Post, hola, ¿cómo estar? Poner contenido a la página. Postar contenido que va a adicionar valor a las personas para que la página esté preparada cuando llegue a las personas. Por ejemplo, puedes venir en Google. Busca un artículo de cómo adelgazar. Lo post, cómo hacer un sub, un video. Lo pones en tu página. Vas a poner en contenido de valor en tu página de Facebook. Voy a mostrar la estrategia que tenemos que usar. Pero después vamos a pasar a mi página porque esta página, Facebook, no me va a dejar poner el link porque le hemos apenas creado. ¿Ok? Es crear una hashtag única, solo tuya. Por ejemplo, yo aquí creé, mira, salud físico que sueñas. Un hashtag que nadie más lo vas a tener, solo tuya. La segunda cosa es un comento, no sé, aquí, como una copia, mira. Descubre cómo tener un ventre plano con un sistema infaliente. Es la promesa del producto. Y, por ejemplo, desadelgazar su producto que estoy usando, ¿no? Tenemos acá nuestra página. Entonces, vamos a postar algo para seguir con nuestra estrategia. Y la primera cosa que vamos a hacer, postar la nuestra hashtag. Vamos aquí, la hashtag que inventamos. Viamos y ponemos acá, el nuestro post. La segunda cosa que vamos a hacer, espero que tú ya haya elegido tu producto. Y, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí usar un e-mail cualquier, por ejemplo, esto, vamos a usar este e-mail. Por ejemplo, como algo para las personas leer. Vamos aquí. Y aquí un texto, un texto, ¿no? Para llamar la atención de las personas. Y aquí nos vamos a servir el nuestro enlace de afiliado. Te voy a mostrar. Y aquí está ver el enlace de afiliado. Más el enlace me sale así feo. Yo ya había enseñado aquí en el canal cómo crear un enlace personalizado. Con esta herramienta, Bitly. Buscas ahí en el canal que vas a encontrar. Y mira aquí que yo creé esto. Salud de física que sueñas. Tengo aquí también mi link de afiliado. Ah, entonces, como les había dicho antes, Facebook no me dejó publicar mi link de afiliado. ¿Por qué? Yo recién creé esta página aquí con usted. Link aquí. Tengo un e-book que yo he creado donde explico algunas otras estrategias como esa que te he explicado. Y acá está mi link, ¿ves? Que mi página. Y me lleva aquí para que la persona pueda descargar mi e-book. Si quieres descargar mi e-book y aprender otras estrategias como esta, voy a dejar mi link de este e-book aquí en la descripción aquí del vídeo. Ahí abajo. Base mía, si quieres ver. Y eso, si como mi página lo creé ahora, no conseguía. Mas fui mayor que está tú mismo. ¿Y qué vamos hacer ahora? Vamos en nuestro perfil aquí. Entonces, ahora, la única cosa que tienen que hacer es que vamos, pues, encontrar un grupo, perfil, póster de personas que están interesadas. Y vamos a comentar con nuestro hashtag y nuestro comentario. Te voy a mostrar, ¿eh? Entonces, vamos a encontrar un post, como este post que tiene 28 comentarios y un grupo de adelgazar. Entonces, ponemos aquí nuestro comentario, descubra cómo tener 20 planos para pagar la promesa del producto. Y escribimos para la persona clicar en nuestro hashtag. El problema es que a Facebook no le gusta mucho que tú estés divulgando links, links, links de venta, porque puede ser como spam, te puede considerar spam. Pero cuando tú tienes aquí tu hashtag que has creado tú, no es considerado spam, es solo un hashtag. Entonces, cuando la persona clica aquí, donde vas a encontrar, mira, encontró nuestra página de ventas aquí que ponemos nuestro post. Y cuando ella va a abrir, vas a leer nuestro post. Por eso tu página tiene que estar bonita. Pones otros contenidos, cosas bonitas de la página, contenidos que agregan valor para las personas. Y ahí la página va a estar bien bonita con contenidos. Y tú busca varios grupos de varios posts. Y comenta y pones tu hashtag. Otra cosa que puedes hacer es fixar, mira, en la parte superior de la página. Las personas, de esta manera, las personas van a encontrar tu página. Más comento, la hagan más. Y tienes chance de ventas. Esta es la estrategia que te pasé hoy día que puedes hacer. Simple, una estrategia gratuita que depende de ti, de tu trabajo. Perfecto, creo que te va a gustar. Pones en práctica. Estoy seguro que te vas a generar resultados. Quédate conmigo ahora, que tengo siempre un recado muy importante para dar ahí, ahora. Hay muchas personas que tienen una mentalidad de rada sobre su mercado. Piensas que vas a apretar un botón y te vas a comenzar a caer primero en tu cuenta. Más, en verdad, no es de esta manera. Yo siempre digo, trabaje de manera correcta. Esas estrategias que estamos empezando las primeras aquí en el canal. Son muchas veces ideas. Son cosas que aprendí ahí con otros chicos mirando el mercado en Brasil. Eso es para que usted pueda usar la creatividad de ustedes. Inventar maneras ahí para estar vendiendo y conseguiendo realizar sus primeras ventas. De manera que tú puedas escalar en su negocio. Y tú tienes que sacar esta mentalidad rada que tienes. Que muchas personas no quieren investir, comprar un curso, no es investir en nada. Cuando tú eres un emprendedor, nosotros tenemos que investir en nuestro negocio. Es igual que este negocio aquí en internet. Es la única cosa diferente que nosotros podemos empezar. Con mucho menos dinero, con valores más bajos. Entonces es una oportunidad que tenemos cuando tú tienes un mentor. Y no hay una manera mejor de aprender con una persona que ya la ha hecho. Una persona que en el pasado ya se ha equivocado. Y hoy en día es exitosa. Y nos vas a evitar de equivocarnos. Nos vas a dar un paso a paso para construir un negocio. Y avanzar de manera mucho más rápida. Entonces, si tú también quieres tener resultados como eso que te mostré acá. Conseguir realizar tus ventas. Yo te voy a dejar aquí abajo un link en la descripción. El primer link te voy a dejar un ebook gratis. Es gratuito. Solo tienes que poder ir a tu email y bajar ahí. Yo metí varias informaciones que saqué de varios cursos que he hecho. Y el segundo también te voy a dejar una videoaula que explica cómo puedes comercializar productos en Hotmart. Y esa videoaula es directamente con la persona que yo aprendí con mi mentor. Y te voy a dejar como segundo link. Entonces, escríbete ahí. No te pierdas tu oportunidad porque es increíble. Nosotros no te cuesta nada. Solo tienes que dedicar tiempo para aprender. Un vistazo ahí. Links aquí en la descripción. Espero que este video te haya ayudado y te haya aspirado. Les dejo un gran abrazo. Y como digo siempre, recuérdense que Emprende Transforma. Y nos vemos hasta el próximo video. Un chao mío, el Tiger.